hola a todos hoy en recetas de casa lm rollo de carne y en la receta de hoy no puedo decir nada de ella porque no tengo palabras solamente tengo que decir que está buenísima comenzamos con la receta mirar yo tengo aquí un kilo de carne picada y la mía es de cerdo pero si os gusta otro tipo de carne perfectamente la podéis cambiar añadimos sal a nuestro gusto como siempre os digo a continuación le vamos a añadir una cucharadita de ajo en polvo o en su lugar tres dientes de ajo muy picaditos a continuación una cucharadita de perejil el mío es seco si el vuestro es fresco muchísimo mejor un huevo pero antes vamos a comprobar de que el huevo esté bien se lo añadimos y ahora mezclamos muy bien añadimos pimienta negra a nuestro gusto a continuación 30 mililitros de leche o tres cucharadas de leche 2 cucharadas de pan rallado y de nuevo vamos a mezclar muy bien y cuando ya lo tenemos bien mezclado lo vamos a llevar a la nevera y lo vamos a dejar adobando al menos una hora ahora en una bandeja me he colocado un film como estáis viendo porque le vamos a añadir la carne y vamos a extender muy bien por la superficie de la bandeja mirar os doy una manera más fácil y más rápida para extender bien la carne con un trozo de film lo colocamos encima de la carne y con la mano la vamos a extendiendo bien de manera que nos quede la misma carne por todos los lados a continuación añadimos una base de queso en lonchas y yo tengo aquí nueve lonchas de queso preparamos otra base de lonchas de jamón de york y si os gusta más podéis cambiarla por lonchas de fiambre de pavo y para aligerar un poquito la receta yo tengo aquí pochadas dos cebollas y tres dientes de ajo vamos a añadir la última capa y la haremos con la cebolla que hemos pochado y cuando ya la tenemos nos ayudamos con el film para hacer nuestro rollo de carne vamos enrollando y hacemos un poquito de presión como me estáis viendo para que se nos quede bien apretado nuestro rollo ahí apretamos esperad me voy a quitar la bandeja y lo hago fuera de ella porque me va a resultar más fácil así terminamos el rollo y hacemos un poquito de presión y cuando hemos llegado pues vamos a sellar bien los laterales para que luego no se nos salga la hora de hornear el queso cerramos bien muy bien los dos lados de nuevo me he colocado una lámina de film porque ahora vamos a colocar una base de lonchas de bacon y vamos a ir colocando las lonchas y vamos a montar una encima de otra un poquito como me estáis viendo cuando este paso ya le tenemos y estamos bien seguros de que hemos cerrado muy bien los laterales tanto uno como el otro lo vamos a colocar encima y de nuevo con la ayuda del film vamos a ir enrollando cerramos los laterales del bacon así le tengo y ahora en una bandeja apta para horno vamos a añadir un poquito de aceite de oliva y vamos a pintar la bandeja colocamos nuestro rollo y lo vamos a llevar al horno a 200 grados calor arriba y abajo durante unos 40 a 45 minutos pero vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo y después de 45 minutos así nos ha quedado con un bocado espectacular un bocado que os recomiendo y os muestro cómo queda el corte y así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos que os pondré un minuto o cuatro durante un capucho que los ya son mirfes más cuidos y así meonderó sur kaikos y las ya tenemos más cuelos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.